Jambo, me encanta saludarlos desde Africam Safari en este maravilloso día. Estoy en una de las secciones de Africam donde hay muchísimos animales australianos principalmente, es la sección australiana. Africam está dividido en dos partes, una que recorres en tu auto y otra que recorres a pie o en bicicleta si tienes las ganas, que también podemos hacer eso acá en Africam. Este es un emu, es un macho de emu, es la segunda ave más grande del mundo. Es un ave corredora, no pueden volar, aunque sí tienen plumas y tienen unas alas bien cortititas. Es un ave, pone huevos y hace todo lo que hacen las aves, pero no puede volar. Y eso es porque han evolucionado en esta isla en Australia donde no tuvieron depredadores por muchísimo tiempo, por cientos y cientos de miles de años. Y las aves que llegaron a esas islas a colonizarlos fueron perdiendo las alas porque no era necesario volar. Se encontraron la comida ahí, se acostumbraron, se quedaron ahí, se fueron reproduciendo y las crías poco a poco fueron perdiendo esa habilidad de volar hasta que terminaron siendo así. Aún habiendo pasado eso, que hayan perdido la habilidad de volar, los emu son increíblemente primitivos. Son de los animales más cercanos a los dinosaurios que tenemos hoy en día. Son animales mágicos en muchos sentidos. Se encuentran únicamente en Australia y nada más en Australia, aunque se han llevado a muchas partes del mundo para reproducirlos, para aprovechar su piel, su cuero, el aceite que sale de la grasa de su cuerpo. Es muy útil para hacer cosméticos y cremas y cosas así. Son animales que se han llevado a muchos lugares también para el consumo de la carne. Se supone que es una carne roja, aunque es un ave, es una carne roja, llena de hierro, de muchos beneficios. Por eso se ha tratado de meter a la avicultura, a reproducirlas para el alimento humano, aunque en realidad no ha jalado, no ha jalado mucho. Siguen siendo animales bien, bien primitivos. Cuando les decía que es un macho, y sé que es un macho, no por cómo parece, porque los machos y las hembras son muy similares entre ellos, es muy difícil diferenciarlos. Entre ellos se diferencian perfectamente. Pero sabemos que es un macho porque está incubando ahorita, está echado en un nido, tiene ocho huevos, o por lo menos hoy, hace rato tenía ocho huevos. Lo que hacen las otras hembras es, pueden copular con diferentes machos, incluso con este mismo, pero van poniendo huevos en diferentes nidos. Van parasitando nidos de otras aves, y eso es para asegurar que por lo menos uno de los 10 huevos que pongan durante la temporada, se convierta en un pollo. Porque a lo mejor a un papá que está incubando, viene un depredador, un dingo, o un demonio de Tasmania, o un animal así, se comen los huevos, desaparece, pierden toda la nidada. Entonces de esta forma las hembras van garantizando que estén en distintos nidos y se incrementa la posibilidad de que nazcan. Otra cosa bien padre de los hemus, es que son de las únicas tres aves en todo el mundo que tienen unas plumas especiales, unas plumas mágicas. De cada cañón, de cada puntita de pluma, salen dos plumas. Y esto es para varias cosas. Primero, como les decía, no sirven para volar, estas plumas no son para el vuelo, no están diseñadas para eso, han cambiado. Los hemus sirven para mantener fresco al hemu, más que caliente, fresco. Porque donde viven en Australia hace muchísimo calor. Pero también hay temporadas de muchísima lluvia. Entonces todas las plumas están apuntando hacia abajo si venden el hemu. Es para que llueve y cuando cae el agua, se va a las puntas de las plumas y las gotas caen a los costados y el ave en sí no se moja. Nada más se mojan las puntitas de las plumas estas. Esto los hace maravillosos. Voy a ver si se come, porque los hemus durante la incubación comen muy poquito. Los machos son los únicos que incuban. La hembra viene de vez en cuando a checar el nido, a lo mejor a poner otro huevo, a ver si todo está bien. Pero en realidad la hembra no se ocupa de los huevos. Por eso decimos que los hemus son padres luchones. Él va a incubar los huevos durante 56 días. Son unos huevos muy grandes, ahorita se los mostramos. Y durante ese tiempo casi no come y casi no toma agua, porque se mantiene al 100% enfocado en la incubación de sus huevos. Que a lo mejor no sé ni siquiera de él, son de otros machos y otras hembras. Pero son magníficos padres, son la verdad muy muy abnegados. En la naturaleza comen muchas cosas, principalmente plantas, semillas. Pero una parte muy importante de su dieta son los insectos y algunos pequeños vertebrados. Lagartijas, pequeñas serpientes que encuentren. Se comen muchísimos insectos, son animales bien importantes para el control de plagas en Australia. Tienen esta parte del cuello azul, no sé si se logra ver, pero la piel del cuello es azulácea. Y cuando están en época de reproducción se ponen de un azul muy muy intenso, los machos y las hembras. Y hacen varios sonidos que sirven para comunicar a los demás que lo está pasando. Y les voy a hacer un sonidito como hacen los emús, a ver si me lo repite. Hacen un boom, un sonido así, que se puede escuchar en Australia hasta dos kilómetros. De hecho mi oficina está muy cerca de aquí, como a un kilómetro y medio, y la escucho perfectamente en las noches a los emús hacer los cantos. Vamos a compararles, les voy a mostrar cómo es un huevo de mu. Este es un huevo de mu. Vamos a ver qué hace. Este huevo no va a nacer, está vacío, fue un huevo que no fue fértil. No todos los huevos que ponen nacen, a lo mejor el embrión se muere, a lo mejor no fue fértil. Pueden pasar muchas cosas, y cuando no nacen, le hacemos un hoyito y le sacamos toda la yema, la clara, que es muy similar a la de un huevo de gallina, y los limpiamos y los dejamos así sequitos. Un huevo de gallina, para comparar el tamaño, es este. Este es un huevo de gallina que pusieron en mi casa, mis gallinas, esta mañana. Y este es el huevo de mu. Entonces vean la diferencia, es más o menos de 500 gramos, cada huevo de mu pesa más o menos medio kilo. Y se necesitan 18 huevos, depende del tamaño, pero como 18 huevos para hacer un kilo de huevos de gallina. Pero el huevo más grande del mundo, como les dije, esta es la segunda más grande del mundo, el huevo más grande es el avestruz. Las avestruz ponen unos huevos enormes y sumamente gruesos. Aquí está la comparación de los tres huevos, para que vean. Vamos a ver qué hace si ponemos este huevo acá. Vamos a ver si piensa que es de él. Son tan buenos padres que incuban cualquier huevo que encuentren. Incluso hay una parte en el sur de Australia, cerquita de Kangaroo Island, donde las piedras son azules y verdes. Y miren, ahorita está tratando de jalarlo hacia su nido. Si ven, está echado, tiene los huevos entre las patas, porque lo está manteniendo con esta parte del pecho que está calientito. A ver, acércatelo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya, lo adoptó. A ver, uno de gallina, si te animas. Con la gallina no. Bueno, qué maravilla, pues lo que hizo, justamente es lo que asegura que la especie se mantenga en la naturaleza. Si hay otro nido por ahí, que de hecho aquí hay tres nidos activos, hay otros emus que están incubando. Si uno llegase a perder el huevo, ellos van a, no robarse, pero van a jalar el huevo hacia su nido. Me interesó mucho la comida ahorita, pero van a jalar ese huevo hacia su nido e incubarlo. Entonces, están ayudando, no nada más a sus genes, pero a los de toda la especie. Vean, por favor, la maravilla de las patas que tiene este animal. Son increíblemente fuertes y cubiertas de unas escamas durísimas, que les permite, miren, ya se está alejando, a lo mejor se va a ir a comer, a tomar agua. Aprovecho que se aleje para que platiquemos de los huevos hasta ahí, porque ahí viene de regreso. No la quiero molestar, obviamente, es lo último que quiero. Entonces, estos animales están bien acostumbrados a nosotros, saben que los protegemos, que los queremos, que no les va a pasar nada. Hola, amigo. Se jaló ya el huevo para el nido. Esta es una ave tan importante para los australianos que está en la bandera de Australia. Así como en México tenemos al águila real, que incluso hoy es el día de la bandera de México, ellos tienen a este tan importante que es. Una cosa bien curiosa, México de una forma casi coloniza Australia. Hace muchos años se llevaron unos nopales, unas hojas de nopales, se llevaron de hecho 10 hojas de nopal para un jardín botánico en Australia y cuando se dieron cuenta había nopales en todo Australia, había empezado a invadir esa planta a todo el continente. Y era porque los semus se comían las tunas, viajaban 30 kilómetros, hacían popó y donde hacían popó nacía otro nopal. Y se empezó a extender por toda Australia, incluso hubo una época en la que el gobierno pagaba recompensas por cada emu que las personas mataban, para deshacerse de esa plaga tan importante. Este es un verdadero ejemplo de cuidado animal, de unos buenos padres que están atendiendo a sus crías. Este cuate va a estar aquí echado 56 días completamente abnegado, sin pensar en casi nada más que en esto. Entonces es un buen ejemplo del cuidado de crías, incluso de otros seres. Y aprovecho diciendo esto para felicitar a una persona que estimo muchísimo, María Sánchez. Hoy es tu cumpleaños, te queremos, Mar. Recibo un abrazo de toda la tribu africán. Felicidades, eres una extraordinaria mamá, eres una muy, muy buena persona, te queremos. También quiero felicitar a Lili Bigurra. Lili es la nutrióloga de Africán. Tiene muchos años trabajando aquí en Africán, más de 25 años. Ella se encarga de supervisar todas las dietas, las raciones que tienen perfecto estado para todos los animales. Felicidades, Lili. Te mandamos también un abrazo. David, de Recursos Humanos, de Africán, cumpleaños el 26. También te mandamos un abrazo. Moisés cumple también el 26. Gracias por acompañarnos. Pues estos son los emus. Si hay algunas preguntas que quieran hacer. Sí, nos preguntan que Jair Anderson en Facebook nos pregunta que cuántos huevos ponen. Llegan a poner unos 12 a 16 huevos. Entonces, cuando las temporadas son muy buenas, cuando hay mucha lluvia, al haber mucha lluvia hay muchas plantas, muchos insectos, entonces hay más disponibilidad de alimento. Entonces llegan a poner hasta 20, 23 huevos. Pero regularmente es un número bueno. 8 huevos es un número positivo para un macho. Este es un macho joven, tiene 3 años de edad. Este es su primera anidada. Entonces no sabemos qué tan experto sea. Y para ver si los huevos son buenos o no, venimos en la noche cuando nos esperamos cuando él se pare a hacer algo y ponemos una luz muy potente de un apartito especial justo en el huevo. Perdón, amigo. Y con esa luz podemos ver lo que está adentro. Si está creciendo un embrión, si todo está bien, si no hay una infección, si no está pasando nada. En este sentido nos pregunta también Jair Anderson que si hemos criado nosotros polluelos. Gracias por tus preguntas, Jair. Muy buena pregunta. Sí, sí hemos criado. Tratamos de que todos los papás críen a sus propios hijos. En todo momento lo hacemos. Pero a veces pasa que algún pollo se está atrasando, no está ganando el peso normal, no está como debe de estar. Y sí, entramos nosotros a atenderlo de forma manual. Le damos de comer en el pico y aprenden muy rápido. Los incorporamos con otras aves para que no pierdan ese instinto, esos hábitos de estar con aves y se recuperan súper bien y se integran sin problema a esta parvada. En este grupo habrá unos 30 o 35 emús. Como les dije, hay tres nidos. Esos pollos que nacen de África se incorporan a esta población o los mandamos a otro parque de conservación para que también sigan en otros parques reproduciéndose y manteniendo esta especie que nos está tan importante. Nos pregunta Fer Rodríguez Moreno en Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre macho y hembra? Bueno, a simple vista es difícil verlo. Son un poquito más grandes las hembras. El azul durante la época de reproducción es un poquito más intenso en el macho. Y digo poquito porque es bien sutil la diferencia. Es muy difícil de verlos. A menos que tengamos en la época reproductiva a un macho y una hembra podemos estar casi seguros de que son macho y hembra. Pero en realidad no podemos saber. Cuando queremos saber con toda certeza si les sacamos una radiografía o hacemos una manipulación física para ver si son machos o hembra. Pero de otra forma es bien difícil saber. Los semus tienen tres dedos a diferencia de las avestruces que tienen nada más dos. Y esto es porque tienen en la uña interior si tienen tres dedos y ven la uña de adentro de la pata o sea la más chiquita esa uña es muy filosa y puntiaguda y es para defenderse. Dan unas patadas sumamente fuertes y me pueden noquear de una patada y si me descuido con esa uña te pueden lastimar. Pero cuando están tranquilos y están en un lugar que tienen todas las condiciones de alimentación, de cuidados, de seguridad están tranquilos y no pasa nada. Nos pregunta Rosa Programado en Instagram ¿cuánto miden? Hasta 1.90 llegan a medir o sea que te pueden ver directamente ojo con ojo son animales bien grandes que llegan a pesar también hasta 60 kilos entonces son animales altos bien pesados y sumamente fuertes. También son muy buenos nadadores como les decía tienen estas plumas que están diseñadas para repeler el agua así como el agua de la lluvia se desvanece y se va cuando cae lo mismo pasa en el agua se meten al agua y son como un pato tiene un aceite estas plumas que repele el agua de lo que está pasando sobre la superficie de esta ave. Fernanda Cruz Loyola en YouTube nos pregunta ¿cuándo es su temporada de apareamiento? Es justo ahorita se aparean tres veces al año estamos empezando con la primera después de que pasa la época de frío empiezan inmediatamente con una apuesta que son de esto ahorita tiene ocho huevos bueno tiene nueve porque le prestamos uno pero a la mitad de la temporada donde hay mucha más lluvia los nidos son más voluminosos y la última que es antes de que llegue el invierno son otra vez de menos huevos pasa una cosa bien interesante con los emus como les dije y vieron que jaló un huevo de otro nido de otro lugar cuando nacen los pollos nacen toda la nidada en uno o dos días de diferencia entonces todos los pollos son de la misma edad aun cuando son puestos en días distintos y les explico una gallina no pone huevos no pone 20 huevos en un día aunque una gallina incuba 20 huevos no los pone todos en un día pone uno un día se espera un día no un día sí un día no y así se va entonces puede haber varios huevos que pueden tener 10 días de diferencia de edad y aun así nacen todos a la misma fecha y eso es porque ellos pueden regular la temperatura la que están incubando los huevos si ven que tienen huevos nuevos van a incubar a mayor temperatura se va a desarrollar más rápido ese pollo y va a alcanzar a los otros de una forma más rápida entonces todos los pollos van a ser de la misma edad va a ser más fácil hola hola va a ser más fácil cuidar a puro pollito de la misma edad que si fueran todos de diferentes edades nos pregunta Rebelde MX en Youtube ¿se sabe la razón de por qué salen de ese color tipo azul los huevos? sí se sabe y es magnífica pregunta lamento no haberlo dicho antes es para camuflaje para que no se vean en la naturaleza en este caso en particular este macho como les dije es principiante está aprendiendo su primera anidada y agarró puras hojitas secas pero hay otro macho mucho más experimentado que tiene todas las hojas alrededor verdes aunque se vayan secando todos los días va llevando hojitas nuevas para mantener el nido verde y fresco de esa manera se camuflan no se ven pasan de verdad casi desapercibidos dicen no se sabe eso lo sabemos otra teoría que no sabemos con certeza si es verdad dicen que es para que los depredadores no identifiquen a este huevo como un huevo es decir que no sepan que es un embrión que esté lleno de comida rica y sabrosa y por eso son de ese color en realidad no sabemos si la segunda razón es verdadera pero la primera es seguro es para camuflajearse para que no se vean para que no pasen no sean depredados no sean comidos por algún otro animal los pollos que nacen muy chiquitos nacen de 30 centímetros de altura son de verdad como telodáctilos de hecho cuando nazcan estos haremos otra transmisión en vivo para que los veamos son simpaticísimos con rayas blancas y negras bien bonitos y esos pollos van a andar con el papá durante unos 3 o 4 meses en lo que aprenden a comer por sí solos después de eso ellos ya hacen su vida independiente él se junta con otra hembra y vuelve a iniciar todo el proceso nos pregunta Tadeo de Tlaxcala que tiene 6 años y dice que quiere saber cuándo van a nacer los bebés hola Tadeo mira yo creo que estos van a nacer como en 41 días 40 o 41 días porque ya tienen unos días acá tienen casi 2 semanas pero estate listo y mándanos tus datos y te mandamos un mensaje por Whatsapp o por YouTube y a tus papás que nos contacten y te decimos cuándo nazcan para que los vengas a ver también nos preguntan que cuántos bueno acabas de mencionar los días de incubamiento y Carlius en Instagram que siempre nos escribe nos pregunta ¿qué los hace diferentes a las avestruces? varias cosas los hacen distintos el número de dedos los emus tienen plumas en los cuellos si ven todo este este maravilloso plumaje que tienen aquí no lo tienen las avestruces las avestruces tienen completamente desnudo el cuello con unos pelitos nada más pero no estas maravillosas barbas que tienen los los emus son un poco más chicos los huevos son verdes o azules como quieran decirles son medio verde azul ¿no? más azul que verde no sé y obviamente los huevos de avestruces son blancos y gigantes también nos pregunta Alonso en Instagram ¿cuánto tiempo vive un emus? hola Alonso los emus viven como 15 años son animales bien longevos o sea viven mucho tiempo para una ave tenemos una hembra muy viejita que ya no pone huevos que anda nada más ahí en la sombrita que tiene 19 años y ella ya es bastante viejita la consentimos un montón pero no vive mucho tiempo 15 años es más o menos y nos preguntan también si son propensos a atacar es decir cuando pasan aquí ¿pasa algo? nunca nunca han atacado a nadie son animales que se defienden como cualquier animal incluso si agarramos un grillo en el campo en nuestra casa el grillo va a tratar de movernos para que lo soltemos lo mismo pasa con los animales entonces si les damos la atención el respeto la distancia que necesitan no pasa nada yo estoy siendo muy prudente de no interferir con lo que está pasando está consciente de que estoy acá no lo quiero molestar ni a este macho ni a los huevos ni a los demás y lo veo que está muy tranquilo está distraído no me está viendo no me está agrediendo si yo sintiese que estuviese incómodo en ese momento nos vamos pero está tranquilo está presumiendo que es un muy buen papá y que tiene pronto va a tener unos pollos que lo van a estar siguiendo pues muy bien ¿algún otro último? un comentario de Arturo Ugalde en YouTube nos menciona que muchas gracias por la información que para los que aman la flora la fauna y su conservación es un orgullo saber que tu mamá tu papá y tus hermanos hacen todo esto por conservarlo me conmueve el comentario muchas gracias lo hacemos con muchísima pasión y compasión todos los que trabajamos en Africama estamos acá porque nos encanta la naturaleza los animales las plantas y las personas porque lo que hacemos lo hacemos por el mundo muchas gracias por sumarse a esta transmisión espero que nos sigan en las demás transmisiones y por acá nos vemos gracias y mantenga salvajes gracias